¡Casi no crece! El EGN se convirtió en un buen costó pilata del resto ¡Gobierda, soy de Likungu! ¡Gobierda, soy de Likungu! ¡Gobierda, soy de Likungu! ¡Shockin! ¡No, no, shokin! ¡Shockin! ¡No, no, shokin! ¡No, no, no, shokin! ¡No, no, no, shokin! ¡No, no, no, shokin! ¡No, no, shokin! ¡Li чтоб no me es prójate! ¡Hé! ¡Helterna sé О' odio hacha lo que hace! ¡Shardna le hachas caer! Y bueno, yo no lo he ya de allí! ¡Shardna la uranium! Así que yo era un Extremeño ¡Shardna Sanders! Y bueno, shokin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!